¿Qué tal? Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver la siguiente información. Hugo Estefanía Monroy, exalcalde de Cortázar, a quien se le vinculó con el Puma integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, encabezó la lista de un grupo de aproximadamente 60 militantes que esta mañana decidieron renunciar al PRD. Estefanía Monroy dijo que la alianza que el PRD realizó con el PAN y Movimiento Ciudadano durante la campaña pasada de 2018 llevó a que se perdieran los valores de la izquierda y provocó una ruptura al interior del partido. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, recomendó a los municipios que realicen recortes en los programas de educación o salud para asignarlo al tema de seguridad. Argumentó que si los gobiernos municipales no elevan el impuesto predial, que es de donde podrían obtener recursos, entonces deberán reorientar el gasto. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción presentaron una denuncia contra el alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, por presunto mal uso de recursos al asistir a bordo de una patrulla al partido de León en días pasados. La denuncia incluye al secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, el secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona León y el director de Archivo Municipal, Ludovico Mata Vega, quienes viajaron también en la patrulla. La información completa la puedes ver en nuestro portal de internet www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y mañana llega mi compañera Carmen Martínez con más información.